Hey, esto es Simón, you know, pa' que respete el DJ, Scratch, el Simón y los Bachiturro Pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, mano, pie izquierdo, pie derecho, Bachiturro Sacude, y tirate un paso, sacude, 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 sacude Sacude, y tirate un paso, sacude, 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 sacude ¿Dónde están las mujeres con piedra? La que le gusta la discoteca, y la que baila la noche entera Pie, mano y cabeza ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un paso Pie, mano y cabeza ¿Y qué repique? ¿Y qué repique? ¿Y qué repique el timbal? ¿Y qué repique? ¿Y qué repique? ¿Y qué repique? ¿Y qué repique? ¿Y qué repique el timbal? ¿Y qué repique? Pie, mano y cabeza, y la tumba, 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 y la tumba Pachiturro El que nace en palmas es un gato El que nace en palmas es un gato El que nace en pa El que nace en pa El que nace en palmas es un gato Esto es Simón Dígale Pa' que respete Scratch Es Simón Simón Pachiturro Pie izquierdo, pie derecho Pie izquierdo, pie derecho, mano Pie izquierdo, pie derecho Pachiturro Sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Sacude, sacude Sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Sacude, sacude, sacude Donde están las mujeres cubieras La que les gusta la discoteca Y la que baila la noche entera Pie, mano y cabeza Donde están las mujeres solteras La que les gusta la discoteca La que les gusta tirar un paso Pie, mano y cabeza Y que repique Y que repique Y que repique el timbal Y que repique Y que repique Y que repique Y que repique el timbal Y que repique Y la tumba pongo Y la tumba Tumba pongo Y la tumba Y la tumba pongo Y la tumba El que nace palma es un gato El que nace palma es un gato El que nace pa El que nace palma es un gato Pa' que respete El grupo de Simon Music De la Club Record 1, 2, 3